Más linda que el cielo, al cielo subía La que siempre dijo que si a la vida Los ángeles cantan llenos de alegría Cuando Dios corona a su periferida Corazón humano de entrañas maternas Es la puerta santa que Jesús nos brinda Qué fácil se siente la victoria eterna Teniéndola enterada por puertas tan lindas Los pueblos enteros ansían la hora De ver que la muerte cayó derrotada Y porque María es la precursora Todos la proclaman bienaventurada Corazón humano de entrañas maternas Es la puerta santa que Jesús nos brinda Qué fácil se siente la victoria eterna Teniéndola enterada por puertas tan lindas El cielo que antes tenía ser rojo Hoy tiene una puerta que nunca se cierra Se llama María y sus bellos ojos Alumbran de gracia la faz de la tierra Corazón humano de entrañas maternas Es la puerta santa que Jesús nos brinda Qué fácil se siente la victoria eterna Teniéndola enterada por puertas tan lindas La ra 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 Gracias por ver el video.